Música Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a otro video del canal de Papadri Estamos en un nuevo episodio De la ruleta de los cromos Chicos, por fin, la ruleta de los cromos Es una de las series que mas me pedis Siempre, es un formato que siempre os ha gustado Eso de escoger un sobre al azar Random, gracias a la ruleta Y que nos salgan los cromos que salgan O sea, lo que sea, lo que tenga Que pase, lo que tenga que pasar Y pues hoy Vamos con otro episodio mas Vamos con otro capitulo mas Vamos con otro video mas Y como siempre tenemos aquí la ruleta Que nos va a ayudar a escoger Nuestra elección Bueno, la tenéis ahí en la pantalla A ver si enfoca, efectivamente está ahí enfocando Bien, vamos a ello A ver que número de sobre nos toca Y a ver que contenido trae Vamos a ver Tenemos ahí el 4 El 5 Finalmente El número 5 Ahí ya está Empezamos con el sobre número 5 Que precisamente es este que tengo por aquí Vamos a ver que trae el número 5 El sobre número 5 A ver que nos trae Y son Ojo Adrenalin Son Adrenalin de esta temporada De la liga Santander Un sobre premium Y dos sobres normales Así que Vamos a ello Vamos a abrir estos sobres Primero los normales ¿Vale? Primero los normales Ahí Ahí está A ver si va a ser aquí Va a salir un balón de oro O algo así Ya sería La leche Bueno, empezamos con un Por lo que veo aquí Joder, se me está resistiendo El sobre este Tenemos aquí un Alcácer Carta base Tenemos Un Castro Del Sporting de Gijón Tenemos a Esto es un al revés Son cartas especiales Estaban en el medio ¿Qué es esto? Un Rafinha ídolo Como carta especial Y tenemos Nada Un porterazo Que es Ochoa De Granada Y Kovacic Actualización Y Carmona Actualización Bueno Primer sobre Que no trae mucha chicha Vamos a por el segundo A ver si aquí Tenemos un poco más de suerte Tenemos esto por aquí Y tenemos A Vigas de las Palmas Tenemos a Radoya del Celta Y Este es el cromo especial A Duos imparables De la rara sociedad William José Y Carlos Vela Así que no No hubo suerte tampoco En este Tenemos a Machís Y Entrenadores Lucas Alcaraz En el Granada Y Vasilevic En Osasuna Bueno Estos sobres No han tenido Nada especial Pero bueno Tenemos esperanza De este Sobre Premium Que puede traer Grandes Grandes Sorpresas A ver Vamos a intentarlo Vamos a ver Que suerte nos trae Este sobre Premium Ya sabéis que tienen Varias cartas especiales Estos sobres Premium De Adrenaline De Adrenaline De Adrenaline Santander Una colección Que le he dado Mucho de sí Pero bueno Que ahora ya está Finiquitada Bueno Empezamos con Camaraza Ídolo Tenemos Edición limitada Diego Alves Que es posiblemente El cromo más importante Que podamos tener aquí En este sobre Me tiene pinta Tenemos a Narrí Y Ganso Duos imparables Del Sevilla Porterazo Serantes Y creo que ya No hay nada más Porque tenemos aquí A Giuseppe Rossi Del Celta Sergio Asenjo Del Villarreal El resto son Cartas base Efectivamente son Samper Diego López Santimina Y Oriol Ría Era bueno Mmmmm Saboral y dulce Estos sobres Adrenaline Porque lo más importante Que nos ha salido Es este Diego Alves Edición limitada Que no está nada mal Pero bueno Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Bueno Después de abrirle El sobre número 5 Que lo echamos por aquí Vamos con la ruleta De nuevo Vamos a volver a abrir Otro sobre más Aquí la tenemos A ver que tal enfoca Ahí está Y a ver A ver que nos sale chavales A ver que número es Si sale 5 otra vez Hay que repetir Lógicamente Pasamos el 6 Estamos en el 7 Se va a quedar en el 7 Se va a quedar en el 7 Se ha quedado ahí al final Estaba ahí el 1 casi Y se ha quedado el 7 Tenemos el 7 chicos Bueno Sobre número 7 Vamos a quitar esto de aquí Quitamos el resto de sobres Ya no los vamos a usar Y tenemos aquí El sobre número 7 Vamos a ver Vamos a ver Que nos trae Y son Cromos de la liga Oh joda Pues bueno Hemos tenido hoy En la ruleta Los cromos Un especial de la liga Santander Porque tenemos Dos sobrecitos De los cromos De la liga este De esa temporada Liga Santander Una colección Que como sabéis Ya en agosto De este año Tendremos la nueva De 2017 2018 Ya pensando Ya la temporada Una acabó esta Pero bueno Que lo sepáis Que lo sepáis Vamos a abrir A ver que nos preparan Estos sobrecitos Y tenemos por aquí Vamos a ver A ver si nos sale Algún seguidor O un cromo firmado Masquerano Kuzmanovic En el Málaga Cristian Rivera En el Eibar Carlitos Vela En el Málaga Samuel Untiti En el Barça Y Recio En el Málaga Bueno Esto por aquí Y El último sobre De esta ruleta De los cromos Bueno Joder Tenemos el sorteazo Del Mazda Madre mía Si es más viejo Que no sé Mikel Rico Karim Benzema Gaisca Garitano El Deportivo Madre mía ¿Dónde va? Zurutuza Y Serie Oro Firmada De Luis Suárez Al final Vale la pena Al final Vale la pena Vale la pena Chavales Abrir Los cromos De la Liga Este No nos ha habido Cromo firmado Ni Balón de Oro En Adrenalin Pero si En la Liga Este Luis Suárez Balón Bueno De parte Luis Suárez Balón de Oro No Serie Oro Serie Oro Firmada Como podéis ver ahí En esos brillos Luis Suárez Firmada Si señor Y Guerrero En el Leganés Bueno Chicos Con estos cromos De la Liga Este Y con estos De Adrenalin Terminamos Nuestro vídeo De la Ruleta De los Cromos Si te ha gustado Si quieres seguir viendo Más Ruletas De los Cromos Como hasta ahora Chicos Darle vuestro like Comentarlo Decidme Papadre sigue subiendo La Ruleta De los Cromos Es lo que más me gusta Es mi preferido Que muchos lo ponéis Yo lo sé Yo os leo Yo os leo A todos Así que Lo dicho Un like Que se agradece muchísimo Compartirlo con nuestros amigos Comentarlo Suscribiros al canal Que es muy importante Estamos camino De los 5000 suscriptores Ya Que son muchísimos Y todo gracias a vosotros Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!